No llevo años tratando de hacer un disco basado en hacerle honor a la música de Benny y lo representa como cantante, como setor, como artista y por fin tuve toda la oportunidad de hacer ese disco y estar aquí esta noche pues algo tan lindo para mi carrera y representar una de las grandes figuras de la música latina. ¡Gracias!